Es momento de postre, es momento de cocinar un trifle y lo prepararemos en este recipiente Capa de pastel de naranja, bañado con tres leches, crema pastelera, fruta en almíbar, mazapán hasta terminar con crema batida y cerezas Yo pedí todos los ingredientes en comercialsazueta.com y me llegaron a domicilio Vamos a iniciar horneando el pastel de naranja ¡Suscríbete! 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 Vamos a ponerle un toque de diversión a este postre con unas mangas pasteleras con duya que ya venden listas así en comercialsazueta.com Ahora sí, a bañar el pastel con tres leches, la misma que llegó junto a los demás ingredientes, los pedí en comercialsazueta.com y llegaron a domicilio ¡Suscríbete! 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 Y ahora, pues no queda más que disfrutarlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!